Llegamos al segundo día Estela Está todo amarrado Me encantan los colores Los maderos Inventando cositas nuevas Porque hoy viene Richie Campbell Que es un cantante súper cool Si no lo conocen, busquenlo, que es demasiado chévere A mi me encanta el rock, pero este está Cada uno está en su punto Se reunieron todos los locos A hacer solo locura No son locos, son gente con talento No son locos, son locos No son locos No son locos No son locos Mónica, dices, es arte, es arte, es arte, es arte Casa en todo lado, voy a entrar a crieger He misturado, casa en el mundo interior Casa en todo lado, voy a entrar a crieger He misturado, casa en el mundo interior Casa en todo lado, voy a entrar a crieger Casa en todo lado, voy a entrar a crieger toque 극ula e escapada O que vivi contigo? Ou seja, marcar cheques, chaga Foranças e vivências por tempos os d aby das Mas não se passa nada ENTavam a dizer Canvá-me responder a um boneco que sofre Esquatas ouvidas da vida e eu disse não dá ¡Viva el mar! ¡Viva el mar! ¡Viva el mar! ¡No quiero ver! ¡Viva el mar! ¡Viva el mar! ¡Qué gusto se acabó! ¡Otra vez de primera para ver si se cambia! ¡Viva el mar! ¡Viva el mar! ¡Viva el mar! Cuando yo te digo yo que ustedes dicen que no, no! ¡Ruñaki, ya 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 no! ¡Oh, oh! ¡Chamiana! ¡Buenos días a todos! ¡Ruñaki, ya no hay 911! ¡Más una vez queousen! ¡Viva el mar! ¡Viva el mar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!